El día 28, el Día de los Inocentes, se acaba el Carnaval. Es el entierro de la Sardina y por la mañana se instala el duelo en la Plaza de España para que pase todo aquel que se quiera despedir de este emblema del Carnaval, que es Doña Sardina, que nos dice adiós. Una jornada festiva que completa unos días de trasiego continuo, de abrir arcones y armarios, buscando algo que nos pueda servir para participar en el Carnaval y poder decir aquello de a que no me conoces, se va a un carnaval fresquito en el que ha habido hueco para todas las sensibilidades, para todos los gustos, para que cada persona haya decidido en qué participar y con qué disfrutar de estas fiestas del Carnaval Cázar, que son de interés turístico nacional. Buenos días, bienvenidos al duelo, se nos ha muerto la sardina y como podéis observar, está aquí toda la población para darnos las condolencias y bueno, es un día muy triste, se nos acaba el Carnaval, pero bueno, por otro lado, pues enterraremos y daremos cuenta de ella luego esta tarde degustando unas sardinas asadas. Así es que nada más. Mucha tristeza se va Doña Sardina, pero deja un regusto de alegre recuerdo de unos días de fiesta muy participativos. Es que está siendo un carnaval muy típico, con muchísimo frío, con mucha niebla, pero estamos contentos porque aún a ese pesar la gente está respondiendo magníficamente. Hay muchísima gente en la calle, no solo desfilando, sino también como público desde las aceras, desde las plazas, viendo discurrir todos los desfiles y hoy es el resto. Hoy vamos a estar todo el día en la calle después de este duelo en el que recogemos efectivamente las condolencias de toda la ciudadanía y como las penas con pan son menos, pues siempre lo hacemos acompañada de una poquita mistela y unas pastitas con forma de sardina. A mediodía, por si alguno se ha quedado todavía un poquito triste, lo que haremos será las mesas camillas. Este año hay unas diez cuadrillas en las que las cuadrillas se quedan aquí a comer y les osequiamos con un poco de pan, una tripa de chorizo y un poco de vino, que eso siempre entona mucho el cuerpo. Y a partir de las cuatro de la tarde más o menos nos concentraremos en la Casa de la Cultura para bajar toda la Castelar, para pasar toda la Avenida Herencia y llegar hasta la Plaza de Toros, donde haremos la quema de la sardina y también la de todos los peleles que han estado durante todos estos días del día 16 colgados en los distintos edificios de la localidad. Y además del duelo, las mesas camilla en la Plaza de España. Después del duelo aún queda el desfile final, el entierro y la tradicional sardinada con más de 500 kilos de sardina que se reparten en la Plaza de Toros para todos aquellos ciudadanos que quieran acercarse a ver la quema de peleles y de la sardina. Y después terminamos esa quema de la sardina con una sardinada. Digo que el día de hoy es bailar, moverse mucho porque hace muchísimo frío y comer. Esas sardinadas son sardinas a la plancha, vemos en torno de unos 500 kilos de sardina, está abierto al público todo el que llegue, hasta fin de existencia puede cenar con nosotros una sardina. Muchísimas gracias por vuestro trabajo, por haber estado con nosotros todos estos días y disfrutar de este día porque ya se acaba el carnaval. Música y llanto en el duelo más alegre que se haya visto. Música y llanto en el duelo más alegre que se haya visto.